La Fundación San Benito ofrece atención médica gratuita a mujeres embarazadas. Todo bien, vienen nomás para el parto. No te preocupes de la planta. Es niña. Mañana regresa, te hemos dicho. No, quiero ver. Mañana la vas a ver, mañana. ¿Dónde está? Quiero denunciar, me han robado a mi hija. ¿Eh? Mi hija. Házpola. Veo cómo era nuestra hija. Tengo que hablar con un periodista. ¿Qué? Me han robado a mi hija. ¿Tu caso cómo fue? Ustedes hicieron un anuncio sobre la Clínica San Benito. Estoy buscando saber quiénes fueron. Hemos ido a poner denuncias. Estamos yendo, pero no nos dan, no nos ayudan. ¿La Clínica San Benito? Sí. Cinco heridos de gravedad en la explosión del coche bomba. Esa gente es muy peligrosa. No nos vamos a encontrar. ¿Qué? Vamos a tener. ¡No me! ¡Nos magros! ¡Halo! Uah! ¡Uh! 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 Gracias por ver el video